¿Cómo están? Abrazo grande, en vivo e indirecto, acaba de finalizar el partido. Górea tremenda, tremenda, ¿no? Del Inter sobre el Brecha. 6-0, acaba de finalizar el partido. Abrazo para todos, ¿cómo están? Cariñosos. Muchos saludos. De verdad que estoy muy contento, estoy muy satisfecho, estoy feliz por Alexis Sánchez. Estoy feliz porque hace rato que no lo veía rendir de la manera en como lo hizo hoy. Tanto se demoró Conte en darse cuenta de lo que le aportaba Alexis Sánchez al Inter. ¿Se dieron cuenta ustedes o no? Porque a veces parecía yo en los videos pidiendo a Alexis, pidiendo, solicitando lo que jugara más, que le diera más continuidad, que fuera titular. Hay muchos videos atrás hablando de este hombre que era distinto y que le iba a aportar al Inter. Hoy día me imagino que todos se dieron cuenta. Los medios se dieron cuenta, en Italia se dieron cuenta, el técnico se dio cuenta. Algunos de ustedes también se dieron cuenta que Alexis Sánchez es fundamental para este Inter. ¿Y por qué es fundamental? Porque es diferente nada más. ¿Por qué es diferente? Porque todos sabemos que Alexis Sánchez tiene un talento tremendo. Todos sabemos que tiene buen físico, que es hábil, que es encarador, que es engancha, que puede jugar por la derecha, por la izquierda, como nueve, como volante, que es un jugador completo, que es integral, que hace goles, que asistencia, que patea tiro libre, que saca córner. Sabemos que tiene todo eso. Sabemos que tiene muchísima potencialidad, pero había que darle una posibilidad acá. Y una de las grandes gracias que ha tenido Alexis Sánchez con el Inter es que él se ganó la titularidad. Hoy jugó el partido completo. Hoy jugó todo el compromiso. O sea, sacó a Lautaro y a Alexis Sánchez nunca lo movieron. Sacaron a Valero y nunca lo movieron a Alexis. Sacaron a Mouses y nunca sacaron a Alexis Sánchez. Hoy día Conte se da cuenta que Alexis Sánchez puede ser una pieza fundamental. ¿Tarde? No sé. Para mí sí. Pero dentro del desarrollo del partido, hoy hay un antes y un después para Alexis Sánchez en el Inter de Milán. Estoy completamente seguro. Si el físico le acompaña, si la salud le acompaña, este hombre como jugó hoy día, más allá de que ha sido un partido contra el Brecha, el Brecha es el equipo colista del torneo, un equipo bastante débil, pero a veces te tocan equipos débiles y tú no eres capaz de demostrar a la cancha tus virtudes. Bueno, hoy el Inter sí lo hace con una gran figura como fue Alexis Sánchez. Es que fue extraordinario. Yo estoy tremendamente contento. Estoy muy feliz con lo que hizo Alexis Sánchez. Me pone contento porque ha comido mierda. Le ha costado a Alexis Sánchez. Ha tenido lesiones. Tuvo un fracaso con el Manchester United. Un fracaso tremendo. Y no es que haya sido un fracaso de Mourinho, del plantel. Él también fue responsable. Si él no rendía en el Manchester United. Cada vez que le daba la posibilidad, él no funcionaba. Situación distinta acá. Por eso que yo molestaba, jodía, jodía acá en este humilde canal de YouTube. Sé que es una conversación entre nosotros. No es porque Conte escuche algo que diga algún periodista o algún medio y va a tomar una decisión. No, olvídenlo. Pero mi petición respecto a lo que yo veía del Inter y la potencialidad que tenía este jugador chileno era para subir el nivel del Inter y aprovechar que estaba Alexis Sánchez. Nada más que por eso. O sea, hay una base que uno conoce a este jugador y por lo tanto podía rendir. Y a Alexis le ha costado. Y duro. Lo del United fue un fracaso, reitero. Siempre lo manifesté porque él no jugó bien y él fue gran responsable. Acá la culpa no la tenía Mourinho, no la tenían los jugadores. Cuando el Manchester United jugaba lo hacía mal. Pero hay momentos de partidos donde los que juegan bien, los que tienen categoría, lucen. Y Alexis Sánchez podría haber sido uno de ellos si no lo hizo. Pero acá sí. Acá en el Inter está demostrando todo lo que tiene. Hoy día, ¿cómo jugó? Hoy día Alexis Sánchez partió el compromiso jugando en esta zona, en la derecha. ¿A quién jugó Alexis Sánchez hoy día? Después se cambió de lado. Se fue hacia la izquierda. Lautaro pasó hacia el otro costado. Alexis se enganchó. Alexis se metió al área. Alexis lanzó los tiros de esquina. Alexis Sánchez lanzó tiro libres. Alexis Sánchez lanzó tiro de esquina de los dos costados. Alexis Sánchez participó en el primer gol. El centro de Alexis Sánchez y el gol de Jan. ¿Se acuerdan? Centro desde la derecha y de Jan remata. El segundo gol. Un pase de Alexis Sánchez desde este costado a Moses, que se mete al área. Le cometen penal. ¿Quién patea el penal? Alexis Sánchez. Y convierte a Alexis Sánchez bien pateado, ajustado, fuerte, seco, al palo derecho del portero. Ya van dos. Ojo. Dos jugadas claves. Una asistencia y un gol. En el otro gol que hace el Inter, que lo tengo acá anotado. En el minuto 44, en el gol de Ambrosio. Sánchez es el que habilita a Dejan y Dejan termina entregándole el valor a D'Ambrosio para que convierte en el minuto 44 el 3 a 0. ¿Ok? En el segundo tiempo, en el minuto 51, el tiro libre es de Alexis Sánchez para el tanto de Galliardini de cabeza. O sea, participó en los cuatro goles Alexis Sánchez. En los cuatro goles estuvo Alexis Sánchez participando. Fue extraordinario lo de hoy. Extraordinario. Bien físicamente, para todos los que decían que estaba muerto, que no rendía, que estaba aún lesionado. Para los que decía Sol, que agarra por el Manchester United, que Alexis Sánchez pasaba y pasaba con lesiones. Bueno, acá hay un tapabocas. Alexis Sánchez funcionó perfecto en el aspecto físico hoy día. Y en la técnica que tiene Alexis Sánchez, hoy se volvió. Se volvió a aparecer, volvió a brillar. Este Alexis Sánchez que vimos hoy día es lo que yo observé muchas veces frente al Arsenal. Lo que observé muchísimas veces en su primera pasada por el fútbol italiano. En lo que vimos en el Barcelona. En lo que vimos con la selección chilena. Eso vimos hoy día con Alexis Sánchez. Eso es una gran noticia. Primero para él y después para el fútbol chileno. Hoy hizo lo que quiso. Lo que quiso. Se enganchó. Jugó por afuera. Habilitó. Cambios de frente. Buenas paredes. Trató de convertir un gol, además del penal. Es un jugador tremendamente colectivo. Empuja al equipo. Se gira y va hacia adelante. Juega de espalda. Tuvo un gol de cabeza, pero Valero se anticipó. Se entiende bien con Eriksen. Se entendió bien con Lukaku. Se entendió perfecto con Lautaro, que anda medio quemado con el gol. Hizo todo bien Alexis Sánchez. ¿Qué cosa le correzco yo a Alexis Sánchez hoy? Que cambie su actitud de enojo cuando no le salen las cosas o cuando alguien no le da un pase. Lo vimos en el primer tiempo. Hay una jugada de Valero donde prefiere el pase hacia la derecha en vez de Alexis Sánchez que estaba solo acá. Y Sánchez se enoja mucho. Se pone gruñón y frunza el seño y empieza a alegar. Ese no es Alexis Sánchez. Alexis Sánchez es el que goza con la pelota, el que disfruta con el balón, el que se siente feliz. Ese es Alexis Sánchez. Yo lo vimos así a Alexis Sánchez. Por la derecha, por la izquierda, como nueve, enganchado, recuperando la pelota, lanzando tiro libre, lanzando córner. Por la derecha y por la izquierda eran de Alexis Sánchez y jugando todo el partido. No costaba tanto, no costaba tanto. Cuando uno aleteaba desde acá lejos, desde Chile, un país que no escucha a nadie respecto a estas cosas. Pero me da lo mismo. Yo lo quería decir, lo quería manifestar porque lo sentía y lo veía. Conte, no saques a Alexis Sánchez. Conte, dale la titularidad a Alexis Sánchez. Y no porque Lautaro y no porque Lukaku juegue mal. Todo lo contrario. ¿Cuántas veces les dije que ellos dos eran tremendos jugadores y que habían que dejarlo y que Alexis Sánchez podía jugar como volante? Miles de veces. Como volante desde atrás, como volante por la derecha, como volante por la izquierda. Porque Alexis puede hacer eso. Tiene esa gracia Alexis Sánchez. Bueno, ahí está. Yo y Alexis juega como segundo delantero por la derecha. Después se transforma hacia la izquierda. Pero se mueve por todo el frente del ataque. Entendió perfecto el trabajo de dos muy buenos volantes punteros hoy día. Moses y John jugaron un gran, gran, gran trabajo en el día de hoy. Entonces me voy a anticipar para más adelante. Me voy ahí, no sé, porque ya van terceros. Ojo, ojo, van terceros. Lo que quiere el Manchester United es la extensión del contrato. Que se quede en el Inter, pero el Manchester United, que es un equipo temeroso, no quiere encontrarse con el Inter en la Eurobleague. Por lo tanto, si se encuentra con el Inter en la Eurobleague, se va a encontrar frente a Alexis Sánchez. Y va a poner una cláusula donde diga que se quede en el Inter, pero que no juegue a la Eurobleague. Por temor. Eso se llama temor. Temor que le tiene el United de Alexis Sánchez. ¿Ok? Vean los otros videos. Suscríbanse al canal. Suscríbanse al canal porque estamos creciendo muchísimo en esta comunidad. Que quiero que sea una familia. Una familia donde ustedes conmigo podamos conversar, debatir de fútbol, pasarlo bien, disfrutar. Me encanta leer todos sus comentarios. Me encanta leer sus visiones de fútbol. Me encanta. Los disfruto. Les respondo a todo. Me encanta. Y tenemos que crecer como comunidad. Esta es una familia. La familia del canal de Cepu con ustedes. Esa es la idea. Imagínense la cantidad de gente. Hay 500, 586 personas en vivo y en directo ahora. Es una maravilla. Es una maravilla. Y gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Yo solamente hago mi análisis acá. Que les puede gustar o no les puede gustar. Ustedes tienen todo el derecho. Pero para mí tener esa cantidad de gente en vivo y en directo es una bendición. Y eso solamente gracias a ustedes. Porque tenemos esa onda. Hay un buen espíritu. De ustedes hacia mí hay mucho respeto. Y de mí hacia ustedes hay cariño. Hay afecto. Hay mucho respeto. Es impresionante lo que yo leo en las redes sociales. Y que obviamente se los agradezco cada vez que puedo. Porque así lo siento. Imagínate la cantidad de gente en vivo y en directo a esta hora de la tarde. Bueno, voy a cerrar con esto. Alexis Sánchez creo que tiene un antes y un después. Alexis Sánchez vuelve a reencantarse con el fútbol. Y Alexis Sánchez le demuestra a todo el plantel jugando un partido. Porque en las prácticas es distinto. En las prácticas puedo ser figura. Pero en el partido es donde se ve la verdad. Hoy día participó en cuatro goles. Alexis le demostró a todos los jugadores que estaban aquí. A todos los que están en el banco. Su peso. Hoy puso su timbre de agua Alexis Sánchez. Y lo segundo es que le dice a Conte. Conte, aquí estoy. Aquí estoy yo. Este es Alexis Sánchez. Con todas sus luces y con toda su brillantez. Yo soy Alexis Sánchez. Y hoy rindió. Estoy tremendamente contento. Estoy muy feliz. Y ojalá que se repita, que se repita, que se repita. Que vuelva a jugar, que tenga continuidad, que no se lesione, que sea figura siempre. Y si se queda en el Inter hasta agosto, perfecto. Y que si se vaya a otro club, que juegue. Viejo, él, 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 Alexis Sánchez. Es un tremendo jugador. Es un tremendo crack. Y cuando tú tienes un crack y es permanente, juega. Buf. Es una bendición verlo. Es una bendición ver a Alexis Sánchez. Y además que a la selección chilena. Un Alexis Sánchez fino. ¿Saben lo que significa eso? ¿Saben lo que significa tener un Alexis Sánchez fino para la selección chilena? O sea, sería extraordinario. Extraordinario tenerlo así, como lo vimos hoy día, en la selección. Saludo a Vicente, a Pablo Suárez, a Sebastián Ramírez, a Vladimir Putin, a Nacho Damian, a René Vega, a Ricardo Castilla, a Vicente Gaete, a Devan, a Gio King, a Felipe Andrés Olivo, Matías Valenzuela, a E. Moya, a Benja Roja, a Felipe Santis, a Edward Jeff, a Flavio Bruno, a Carlos Fuentes, a Stanich, a Ignacio Avendaño, a Santiago Bando. Uf, me voy rápido. Chilenito Bonito, Luis Vázquez, José Castro, Andrés Krause, Eduardo Arcon, no me pilla, no me pilla. David Cortés, Pato Street, Jorge Piña, Fabián Saso, Israel Herrera, Benjamín Cárcamo, José Castro, Andrés Krause, ya lo nombré. Esteban Parragués, Alexis Salam, Cristófero Mazábal, Benjamin Beran, Tony Caroca, Lucho1458, Iron, Diego Flores, Diego Q, Benja Futbolero, Renato Montesino, Pato Maldonado, Otomar Aire. Andy, Nicolás Enríquez, Germán JR, Felipe Contreras, Ceba López, MC, Alexis Fuentes, Daniel Pérez, Francisco Pinto, Esteban Parragués, Marco Moreno, Martin Wos, Joaquín Peña, Maximiliano, Agus Ormeño, Matías Hernández Díez, Eva Ávila, Mora Nicola, Fabián Saso, Matheus Vázquez, Marcelo Durán, Javodoc, Eurono, Nico Enrique, bueno, se pasaron. Muchísimas, muchísimas gracias, gracias por tanto cariño y me voy así de feliz porque Alexis Sánchez rindió y lo demostró. Conte, no saques a Alexis, conte que Alexis sea titular y el viejo no arrugó, demostró su capacidad Alexis Sánchez. Los quiero mucho, abrazo grande, abrazo virtual, suscríbanse al canal de YouTube para que no me vuelvan a decir lo que siempre me dicen, Sepua, ¿a qué hora vas en vivo? No sé nunca qué hora voy en vivo. Voy en vivo cuando me dan ganas, voy en vivo cuando hay partidos importantes, cuando hay chilenos, cuando hay fechas importantes, siempre voy a estar en vivo. Por lo tanto, suscríbanse al canal, ahora ya, y aparece la campanita, fácil, para que esta comunidad crezca y crezca, imagínense, más de 550 personas en vivo y en directo. Abrazo grande, los quiero, chao, gracias. Abrazo grande, los quiero.